Quiero ver Quiero ver Quiero ver Oh Quiero ver Oh No sé No sé cómo se llama Vamos a ver primero ¿Cómo se llama este? Chonte 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 Le dice no vamos a ver ¿Cómo se llama? Se llama Sanates Usted nunca se ha preguntado ¿Qué hacen los sanates? No, nunca me lo ha preguntado No No No, es un mañoso Mañoso pero y que va a robar aquí No 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 ¿Cómo? Estos Seguimos No me van a dar mi par de pesos, voy a ir a tomar, ya no voy a trabajar, porque está más fácil el dinero de ganar, que solo andar sin robar, yo muy peligro yo estar, si no me apuro alguien me vaya a dar, es una gran carrera, me va a tocar que pegar, este bolado, entre más le pongo más tiras, es bonito, más leña, más leña, más leña, y ahora lo voy a llenar, ahora si, lo voy a hacer listo, voy a estar feliz, ustedes que andan haciendo ahí pues, me van a llevar a llevar leña, para donde, y esa leña para que la quede, para mi casa, no miren que tengo una familia, mañoso, 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 si alguien me bañar, me bañar, voy a parar una gran carrera, esta leña es mía, oye ustedes por haber venido me van a llevar esta leña, oye ustedes no mía ¿eh? para que van a tomar perpetrino, es que voy a tomar, mira Button, oye oiga, oye ustedes que pasó que paso aquí, ahí ustedes ustedes dispuestos, no me dejan llevarla aarnos la leña a gusto, ¿usted que hace con esa leña allí pues? A mi me ha mandado triler el dueño de aquí, me dijo que me la llevará, el dueño de esta leña soy yo como que usted vaya mire dijo que andaba robando robando ustedes ellos me dijeron a mi ellos me dijeron vayan a traerme esa leña ah porque ustedes que me estaban robando la leña yo decía que a saber quien era que me estaba robando la leña patrón ellos me dijeron como ahora los jóvenes les hacen caso pues si ustedes me dijeron llévenlo de esa leña no podemos a vender la leña porque el único que yo le ordeno yo de quien mueve esta leña para otro puesto solamente voy yo pero ellos me dijeron los han mandado a traer esa leña no la podemos llevar yo de buen corazón bondadoso le dije yo se la puedo llevar usted usted ha platicado con él con respecto a la leña mentira él andaba allá mire llamaste una gallina y la hice en una pollita que andaba allí pero ustedes me dijeron la gallina para quitarse la un gran como que roban la gallina también no ellos me dijeron a mi me han mandado entonces si ustedes el churpe el churpe vean que vean que vayas para la casa estas personas estas personas son capaces de hacerle daño a algunas tipo de también pueden hasta querer maltratarlos a ustedes hombre mire la guita pero él andaba robándome no yo no quería robar yo llevársela a ella quería vayasme para la casa vayasme para la casa si a la casa a la casa es el ladrón la leña me dijo que vaya para la casa vaya para la casa y usted también ya no le llevo la leña yo me voy a encargar ya no va a querer la leña no si yo ni se le estaba pidiendo usted me dijo ayúdeme a llevar la leña mire a llevar la leña no ella me dijo lleve la leña porque quiero cocinarme una gallina porque ella le va a llevar porque ella le tiene la chuma la chuma la muchacha la daba puesta el DJ me dijo que a ver si donde estaba este le comía y la nidala de huevo le llevo también porque así llevaba los cachetes mentira como le va a creer usted a un niño mentira hace la camisa mentira yo voy a mover la querida de aquí por órdenes yo como soy buen trabajador si yo como soy buen trabajador yo recibo ahí la peló ahí hizo la sopa y ahí se acuneó yo no me he estado comiendo chumpas ni gallinas si yo esta leña la iba a mover de aquí porque me iban a pagar el dueño de la leña me dijo que me la iba a robar usted no es el dueño oiga lo que le esta diciendo que usted no es el dueño a mi me dijo quien le dijo a usted que esta leña la moviera aquí el jefe el caporal me dijo que la llevara porque tiene que cocinar no se que como que el caporal el caporal no el caporal no le puede no le puede tomar la actualización pero a mi me dijo me vas a traer esa leña y te voy a dar unos 3 dólares yo no soy buen trabajador yo como le puedo trabajar a cualquiera ah pues si entonces ya me voy a yo con Carmelo es cierto que le dio permiso de que usted mira le llevo la leña ya voy a hablar con Carmelo no pero esto esta retorciendo el gran dolor hola hola que pasa siempre preocupaciones se aconchó Pues sí, y ¿cómo siguió? Pues supuestamente estaba con dolor y hoy que llegué con la medicina ya no estaba ahí, el varón de arroz. Estás con esa mentira hasta que lo dejara al sol, a ver si no tomates otra vez. Pues nomás mira Elianita, no sé si será casualidad el destino, pero creo que ese hombre como que es muy mala trata. No sé si cabe aquella canción, no llores por él, usted sabe. Mire, yo sé que en este mundo pues hay hombres que no saben valorar a una belleza como usted, pero yo sabe por qué juntas caminos, ¿verdad? Pero en este caso mire, ande sufriendo tanto. Pero si yo lo amo, por eso es que me preocupo por él a pesar de que no me trata tan bien. Es que mire su corazón, tío guardia, cuídelo. Es bueno que sea amoroso con las personas. Es bueno que usted se preocupe porque él es un humano, pero lastimosamente él no la sabe valorar. Sí, yo lo sé, pero como le vuelvo a repetir, yo lo amo a él. No, no está de más, pues, no está de más decir que sabemos mucho que podemos valorar a una joya preciosa como usted. Y mire, no sé si usted me permitiría establecer una amistad un poco más concreta, algo, no sé, platicar que me comente. Porque yo veo que su corazón anda frustrado de tantas preocupaciones, de tantas cosas. Sí, yo creo que hasta el trabajo le quería quitar y todo eso. Y todo eso, obviamente, le preocupa bastante porque lo único que gana es lo que lleva para comprar los alimentos. Y ahí anda también de bonachos. No, 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 usted no tiene que sufrir eso. Mire, como le vuelvo a repetir, pues, usted es una princesa, una reina que se merece algo mejor, pues. Alguien que la sepa valorar, que la escuche, que la entienda. No, 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 no. Sí, yo le agradezco, sus palabras, están muy lindas y yo me vuelvo a repetir, yo lo amo a él y por eso qué sabe cómo me trata. Sí, pero si usted me permitiera, pues, yo le ayudaría para quitarle la ceguera de amor que tiene por ese mal hombre. Puedo aceptar su amistad, pero hasta allí nada más. Por eso, para mí, escuchar su voz, verla, va y sobra, es como un gran regalo que Dios me da. Y pues con su amistad, siento como que el destino me brinda nuevas alas para poder volar con mucha esperanza. Entiendo a mi tipo de amistad. Imagínense, no es por nada y no quiero ofenderla, pero es su pistón mal hecho que tiene. Tampoco no me le diga así. Solo tomar y tomar. Yo sé que es un gran borracho y todo eso, pero como le digo, yo así lo amo y no importa. Ya le dije y no sé cómo más bien explicárselo. No sé. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué usted está muy cerca de usted o no? No, es que solamente estábamos platicando y además... ¿Qué platica? ¿Qué tiene que ir a buscar? ¿Por qué no lo encontré en la casa? Yo trabajando andaba. ¿Aquí supuestamente estaba...? Sí, ¿y usted aprovecha para estar aquí cerquita de él? Mire... En vez de tenerme las muertes, yo cansadito. A buscarlo, a buscarlo, iba. Es que no tiene por qué irme a buscar, yo ando trabajando. Porque supuestamente estaba con dolor. No, pero supongamos que ibas a buscarme, aquí, mientras yo me puedo morir, allá, tanto trabajar, en vez de estar haciéndome el almuerzo... Sí, 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 hermano. Es cierto, ahí trabajando, mira, como ando de sucio, bebé. Sí, trabaja. Sí, desde que ha tanto revolcarse ahí cuando es con el dolor. No, es que no me he revolcado, trabajando, trabajando. No me ha interpretado las cosas. No, es que no estoy más interpretando, si estaba cerquita. Yo no, porque el hermano, solo estábamos platicando, nada más. No, pero es que para platicar, no es necesario estar tan cerquita. Es que yo a ella la estaba escuchando, es lo que usted no sabe hacer. Sí, la sé escuchar, la escucho. Lo que no sabe hacer es valorarla. Lo que pasa es que ella... El tiempo que me debe dedicar a mí, lo cujo para ir a tomar. No, es que sí, te lo dedico, porque tengo que trabajar para llevar el sustento a la casa, mientras usted, en vez de ponerse a hacer mis comiditas, viene a perder el tiempo con este. Sí. ¿Quién sabe de dónde ha aparecido? Si supiera que el tiempo que ella está conmigo, lo gana al doble. ¿Cómo que lo va a ganar al doble, si para eso me tiene a mí, para escuchar, que le escuche y todo? Pero si nunca me escucha. Sí, le escucho, porque usted a veces se pone también enojado. ¿Usted lo que escucha es aquel día que lo traía? Ah, me traía, me traía agua, sí. Allá le ha dado todo, yo, porque sentía un presentimiento que solo a traer la comida iba y iba a regresar a trabajar. No, se pasa aquí usted. Mire, le voy a decir un consejo. Valora esta belleza. Es que la valoro y no es necesario que usted me esté diciendo las cosas. ¿Qué respeto le ha dicho? Usted no me va a decir nada. Usted vengase. 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 Usted quédese, quédese. Vengase. 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 Vengase.